Os presentamos el Leap Motion, un diminuto dispositivo que nos va a permitir controlar mediante gestos con la mano todo lo que ocurra en nuestro ordenador, ya sea un Mac o un PC. Tan solo colocándolo frente a la pantalla de nuestro ordenador, será capaz de capturar con una precisión increíble los movimientos de nuestras manos, dedos e incluso los objetos como punteros. No es que queramos reemplazar el teclado del ratón, pero sí nos va a permitir unas funciones básicas muy útiles como navegar por una web, dibujar, movernos por mapas, fotografías, imágenes, con aplicaciones productivas, educativas y también para jugar. Tan solo tendremos que conectarlo por USB al puerto correspondiente de nuestro ordenador. Es muy pequeño, lo podremos llevar en cualquier bolsillo y será perfecto para llevarlo con nosotros, ya sea por ocio o por trabajo, en nuestra mochila. Vemos que cuenta con la conexión de cable USB que os comentábamos. Con tan solo conectar al ordenador ya no tendremos prácticamente que realizar nada para comenzar a utilizarlo. Ahora tendremos que ir a la página LeadMotion.com. Allí encontraremos el programa correspondiente que gestionará y que nos ayudará a que LeadMotion detecte e interprete los movimientos con las manos y con los dedos. Nos registraremos en la página web, bajaremos la aplicación y la instalaremos en nuestro ordenador. Ahora tendremos acceso a la Airspace Store, una tienda de aplicaciones especialmente diseñadas para LeadMotion que nos permitirá encontrar aplicaciones gratuitas y de pago de todo tipo de categorías, como decimos educativas, productivas, etc. En este caso, como veis, estamos controlando el mapa del mundo en el que encontramos información meteorológica. Podemos realizar movimientos, como veis, de hacer zoom, de movernos por el mapa, alejando o acercando la imagen y apuntando con el dedo a la información que nos interesa. Por ejemplo, en este caso, como decimos, la información meteorológica de una ciudad. Pero tenemos una gran cantidad de aplicaciones y de usos prácticos que le podemos aplicar a LeadMotion. Podemos, por ejemplo, realizar presentaciones de manera educativa, como por ejemplo, con la aplicación más orientada a medicina en la que podremos diseccionar un cráneo humano. Simplemente apuntando con el dedo, moviendo y rotando la calavera, podremos ir inspeccionando toda la fisonomía del cráneo humano. Como veis, sin tocar la pantalla, sin tocar el teclado ni el ratón. Tendremos otro tipo de aplicaciones más creativas, incluso aplicaciones fotográficas que nos permitirán movernos por imágenes, aplicarles efectos y todo ello de nuevo, utilizando LeadMotion y su interpretación de los movimientos que realicemos. Con un poco de práctica, vamos a poder conseguir cualquier tipo de movimiento y ser muy precisos a la hora de utilizar nuestro ordenador sin ni siquiera tocarlo. Incluso vamos a poder controlar nuestro ordenador navegando por webs y teniendo un acceso total sin tocar ni teclado ni ratón. Algo que, sin duda, es bastante espectacular. También, por supuesto, tendremos aplicaciones educativas, visuales y que están más orientadas a que fomenten la creatividad de los niños, pudiendo utilizarlo, como decimos, ya no solo para presentaciones de trabajo, para aprender, para acciones creativas, sino también para educar y fomentar la creatividad en los más pequeños. Un dispositivo realmente sorprendente que encontraréis al mejor precio en Catwin y en nuestra web catwin.com.